Es algo que ayuda y que motiva, hablábamos con vos, que es un trabajo difícil, un trabajo de campo, demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo y a veces uno se cansa, se desgasta, pero este premio es una ayuda para seguir, una motivación para continuar, así que seguimos con toda la pasión y el amor que le ponemos desde Árbol y Vida. Cada vez aprendemos más, cada vez producimos más árboles conseguimos más voluntarios, más gente, eso la verdad que es muy bueno. La verdad que fue emocionante, algo que empezó hace poco, hace dos años, haber escuchado que se nombró el proyecto en el Senado de la Nación, ahí es como que caí y dije, es algo importante, es algo trascendente, así que seguimos avanzando, seguimos construyendo viveros en diferentes localidades, produciendo árboles, estos árboles que están en peligro de extinción, a gran escala, se creía que no se los podía producir a gran escala, y lo innovador que tiene el proyecto y por lo que se entregó esta distinción, que bueno, yo no sabía que era de las más importantes que se daban hasta que estuve ahí. Lo que tiene es esa innovación, que descubrimos que estas especies tienen una forma de propagarse, digamos, a gran escala, con unos porcentajes de germinación mayores de los pensados, de los publicados, científicamente incluso, entonces eso llamó la atención y bueno, por eso el proyecto y lo recibí yo en nombre de todas las instituciones, de todo el grupo que acompaña, lo recibí con mucho amor y con mucha pasión. Fue un empuje para seguir creciendo, seguir buscando más aliados, seguir formando más estudiantes o buscando profesionales que quieran dedicarse a esto que hace falta, que es importante y bueno, seguir motivando a que surjan nuevos proyectos, nuevas iniciativas que conserven no solo los bosques que trabajamos nosotros, sino todos los bosques y todos los recursos naturales que tenemos. ¡Gracias!